Hace como 10 meses que no tenía pelea. Me siento bien orgullosa para estar aquí otra vez, pero también me siento un poco nerviosa porque hace mucho tiempo, pero creo que esa vez me voy a poner enfrente de toda la gente, una peleadora un poco diferente. Quiero pelear a ella más agresiva. Yo soy agresiva, pero yo quiero ser más agresiva y traer la pelea a ella. Mi primera dejota fue de Rosna Mayúnez. Sentía bien triste porque fue mi primera, pero era una cosa para cambiar, para cambiar mi mente. No creo que quería ganar esa pelea mucho. Estaba ahí peleando, pero fue como un entrenamiento de sparring. No fue una pelea bien grande, pero esa vez va a ser una pelea bien grande porque tengo toda motivación para ganar y para poner mi nombre en la luz. Para ese entrenamiento fue un poco diferente porque fue mitad en Colorado, mitad en American Top Team. En Colorado la altura es bien grande ahí, entonces creo que mi cardio es más buena para esa pelea y tenía tiempo para pensar en todo lo que tengo aquí en el UFC y tengo muchas oportunidades para ser en el top. Yo soy número 6 ahorita y quiero ser el número 1, pero tengo que ganar otra vez y poner mi nombre en la luz. ¡Gracias!